Tantas cosas en la vida nos ofrecen plenitud Y no son más que mentiras que desgastan la inquietud Tú has llenado mi existencia al quererme de verdad Yo quisiera, madre buena, amarte más En silencio escuchabas la palabra de Jesús Y la silla es pan de vida, meditando en tu interior La semilla que ha caído, ya termina y ya está en flor Con el corazón en fiesta cantaré Ave María, ave María Ave María, ave María Ave María Desde que yo era muy niña has estado junto a mí Y guiada de tu mano aprendí a decir sí Al calor de la esperanza nunca se enfrió mi fe Y en la noche más oscura fuiste luz No me dejes, madre mía Ven conmigo a caminar Quiero compartir mi vida Y crear fraternidad Muchas cosas en nosotros Son el fruto de tu amor La plegaria más sencilla cantaré Ave María, ave María Ave María, ave María 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 Gracias por ver el video.